Si eres de aquellos que gustan de películas con una trama simple y coherente cuyos personajes caminen del punto A al punto B sin mayor problema, espíritus del mar o como se le conoce en otras latitudes, niños del mar, no es para ti. Se estrenó en Japón a mediados del año pasado, aunque en varios países, incluyendo por supuestamente México, pasó sin pena ni gloria. Tal vez porque a pesar de que tiene elementos gráficos excelentes y unos artistas de gran renombre en su producción, la trama no era lo suficientemente comprensiva o emotiva y por lo tanto salías de la sala con un ¡Qué profundo! No tengo idea de qué pasa. Como siempre, trataremos de deshebrar lo más que podamos las entrañas de esta película, así que antes de seguir, vayan a verla o tal vez no, tal vez mejor quieran quedarse a ver la explicación y después la van a ver y así disfruten un poquito más y la entienden un poquito más. De cualquier forma, están advertidos porque habrá profundas, muy profundas, tan profundas como el mar y la existencia misma, revelaciones de la trama. Así que una vez advertidos, hablemos de Kaiju no Kodomo. Basada en los cinco volúmenes del manga homónimo publicado entre 2007 y 2012 y dibujado por Daisuke Igarashi, Kaiju no Kodomo es una película animada intensa y de cierta forma vanguardista que combina de manera excelente la animación tradicional con el CGI y que de repente nos transporta a viajes espaciales calidoscópicos que nos recuerdan los ácidos años 60. Suena bien, ¿no? La historia gira en Tornaruka, quien siempre ha sentido una conexión con el mar. Su padre trabaja en un acuario y ella está obsesionada con los recuerdos de una de las visitas que tuvo a ese lugar durante su infancia y en la que vio una especie de presencia fantasmal. Inician las vacaciones de verano y debido a su comportamiento agresivo la expulsan de su equipo de handball. Es entonces que decide visitar el acuario. Ahí conoce a Umi, quien, le explican, fue criado en el mar por dugongos. No, no son manatíes. Pronto entablan amistad y junto con Sora, hermano de Umi, Luca descubre que comparte una conexión casi mágica con el océano. Mientras tanto, nos enteramos de una misteriosa reunión de vida acuática frente a la costa. Una reunión en la que los tres niños aparentan estar destinados a desempeñar un papel crucial. Hasta aquí todo parece indicar que estaremos ante una peli clásica de transición entre la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la trama a partir de este punto empieza a ir por todos lados. No hay mucha coherencia. El tiempo y el espacio parecen viajar de un punto a otro sin mayor relación. No obstante, antes de tirar odio por el odio, vamos a dar las claves para entender la película. Estas, a mi consideración, son tres. La canción, el meteorito y los niños. La canción es la forma en que la vida marina a través de los milenios ha contado el origen de la vida. Todas estas historias se envían a través del océano. El océano almacena toda la conciencia a las emociones y los recuerdos de quienes han vivido en él. Ruka, Umi y Sora tienen el don de comprender el idioma del mar. Hay meteoros tan antiguos como el propio universo. Los primeros componentes de este se han convertido en meteoros que han viajado por múltiples planetas. Según la película, cuando esos planetas mueren, se convierten en meteoros y viajan a otros planetas. Y así hasta el final de los tiempos. Algunos de estos planetas tendrán vida y otros no. Es por eso que un meteorito es especial, porque contiene vida y recuerdos de muchos otros mundos. Desde el principio sabemos que hay algo especial en Ruka. Todos los peces del acuario se juntan a su alrededor. Se pueden observar conductas similares con Sora y Umi. No fue por casualidad que Ruka conoció a los chicos. El universo los eligió desde el momento en que nacieron. El significado de sus nombres nos dice también mucho, y son bastante transparentes en ese aspecto. Umi y Sora son el mar y el cielo respectivamente, y Ruka representa el espacio entre ellos, la tierra, donde habita la humanidad. La canción del océano, los meteoritos y los roles de los niños se unen hacia el final. Ruka y Umi ven caer el meteorito a la tierra. El universo le dijo a Umi que iba a suceder. La vida del océano pronto descubre el impacto de éste. Las ballenas cantan para comunicar a todo el mar que el festival está por comenzar. Ruka escucha la canción en la computadora de gym y entiende que hay una celebración. Esta celebración es el festival, cuyo propósito es dar inicio a nueva vida. Para que comience el festival, el meteorito debe estar dentro del océano, o sea Umi, quien es necesario para transmitir la vida que contiene el meteorito. Este es su papel. Lo que presenciamos cuando Ruka está dentro de la ballena, son los mundos, galaxias, vida, conciencia, emoción y recuerdos que hay en el meteorito. El mismo Sora se lo dice. En la tierra, estamos intercalados entre los mundos del océano y el espacio. Durante el festival, una parte del océano se fusiona con el espacio. El útero oceánico recibe a la vida del espacio. En una primera vista, pareciera que todo esto es muy confuso y no tiene sentido. Pero la clave para entender toda la maldita película, y como sucede en la mayoría de filmes en donde pareciera no existir la coherencia, se nos da en una sola frase. Esta frase aclaradora y explicativa no la dice Dede antes de que comience el festival. El universo es un cuerpo vivo. Los planetas con océanos son su útero. Los meteoritos son esperma. La concepción es el festival. Aquellos que lo presenciaron compusieron una canción y la contaron en cuentos. De todas las estrellas, el mar es el creador. Sigo escuchando aquel sonido. Como el seno de una madre es la humanidad. El cielo es su cuna. El festival comienza. Cuando tú reemplazas cada alegoría, sea ésta un personaje o un objeto con su significado, obtienes algo mucho más coherente y con mayor sentido. Y que recién traté de explicar. Pero, pero, la película no es perfecta. Al final, este mismo simbolismo y exceso de profundidad se convierte en su talón de Aquiles. Lo que la hace un tanto tediosa, rebuscada y hasta cierto punto pretenciosa, entre muchas otras cosas. Lo primero que podríamos decir es que la película trata de condensar en casi dos horas la trama de cinco volúmenes de manga, cuyo número de páginas oscila entre las 300 y 400 en cada tomo. Multipliquen. Obviamente hay muchas cosas que no van a poder contar de manera correcta. Sin embargo, las metieron. Varias de las cosas que suceden en la pantalla no se explican o realmente no aportan nada. Empezamos con una niña proveniente de una familia disfuncional que tiene problemas de conducta en el colegio y... Y ya no volveremos a hablar nunca más de ello en lo que queda de fin. Otra cosa. Existe un grupo de personas. No se explica si son científicos, militares o qué carajos. Y ya rodeados de toda esta psicodelia, incluso podrían ser hasta alguna especie de seres mágicos que buscan adueñarse del meteorito para controlar el mar. Pero no sabemos su motivo, solo que buscan algo. ¿Exactamente qué? Tampoco nos lo dicen. En ningún momento se aclara el motivo de su búsqueda. Pero de que lo buscan, lo buscan. En una entrevista para Crunchyroll, el mismo director Watanabe señala que hubo muchas historias que no lograron estar en la película. Además de los que ya mencionamos, se encuentran los antecedentes de Umi y Sora, el pasado de Ang Lee Gym, etc. Y según él lo hicieron para que pudiéramos leer el manga. Con todo respeto, señor director, entonces no las hubiera incluido. Mejor me cuenta bien la historia de los tres niños. En otra entrevista para la distribuidora G-Kids, tanto el director Ayumu Watanabe como Kenichiro Akimoto, director de CGI, nos dicen que la importancia de la película no está en su historia, sino en la alegría de la vida y sus misterios contados a través de las imágenes que crearon y la interpretación que cada espectador le dé. O sea, que cada quien entiende lo que quiera entender. Meh. Por ello, algunos la comparan con 2001 Odyssey en el espacio, con la película de final de Evangelion o con Akira, lo que podría a la larga convertirla en alguna especie de clásico de culto. Pero hay que darle tiempo al tiempo, no nos apresuremos. Y así podríamos seguir con muchos otros aspectos de la película, pero creo que ya se probó el punto. En mi opinión personal, es una película con muy buena animación que nos relata la teoría de la panspermia de manera fallida. O en otras palabras, es una manera muy poética de decirnos que la vida en la tierra comenzó en el mar como producto de un meteorito que cayó del espacio. Definitivamente la tienes que ver tres, cuatro o hasta diez veces y vas a sacarle más y más cosas. Esto puede ser muy banal o muy complejo y tanto como uno quiera. Aunque para mí basta con mirarla dos veces. Una de ellas en un muy buen viaje de hongos. Me llamo Maya y viste Anime Stage. Y ahora que si a esa nos vamos, podríamos decir que Luca, después de haber sido expulsada del equipo de Handball, se fue al puerto y se encontró una viejita, llamada Dede, que le regaló unos hongos, los cuales compartió con unos amigos o se los imaginó. Les puso mar y cielo. Se la pasó todo el verano en un hermoso viaje de hongos y sus papás, preocupados, porque así se ve cuando la recogen del mar, pues fueron a buscarla, estaba en el mar, en medio del mar, o sea, tan intenso estuvo el viaje. Aunque terminó en medio del mar, súper intoxicada y sus papás fueron a recogerla. Díganos las drogas, llamacos.